Marce, ¿cómo va? Bienvenido al canal de la música, un placer conocerte. La verdad que es un honor poder presentarme acá, presentarles este corte de difusión y ahora regresas, así que estoy súper, súper contento. Muchas gracias. ¿Sos muy joven? ¿Cuánto tiempo en la música? Y la verdad que arranqué desde muy chico, no sé, todavía no saqué la cuenta. Para ayer, sos chico, tenés 18 años. La verdad que desde chiquito arranqué con todo esto, arranqué con los instrumentos, arranqué tocando piano y guitarra y hasta el día de hoy estoy, hasta el día de hoy, así que es un lujo que me doy. La verdad que muchas gracias. ¿Mamá, papá apoyaron siempre? Mamá y papá, hermano. La verdad que mi hermano desde chico, cuando empecé ya a presentarme en los shows, a donde yo iba, venía. ¿Y qué cantás? ¿Te identificás con algún género o te gusta esta nueva ola de mezclar los sonidos y hacer tu propia música? Yo no me aferro a ningún género. Tengo esa versatilidad que realmente me gusta mucho, desde chico empecé a cantar temas de Lino Gravo, Camilo Sexto y ahora estoy haciendo esta bachata, salsa, o sea, cambié mucho. La verdad que no me aferraría a ningún estilo, a ningún género. Haría todo lo que se pueda hacer, que es lo que me permita la edad y la voz, haría lo que sea. Componés, escribís las letras de tus canciones, tenés temas propios, hacés covers. Musicalmente, bueno, me decías que guitarra, piano, también te sentás en tu compañía. Sí, como... Yo tengo un grupito en mi WhatsApp, tengo un grupito que le puse, no sé qué nombre le puse, le puse cualquier cosa, lo primero que para mandarlo, ¿viste? Y ahí me mando mis, grabo mis audios con las melodías, algunos acordes. Y bueno, los temas que estás escuchando los hice yo, de la mano con mi papá y mi productor Jairo. La verdad que son unos temores, así que espero que les guste. ¿Y a qué le escribís? Le escribo lo que sea. Realmente si veo algo en la calle que me da ese algo en el oído que digo, tengo que hacer algo con esto, lo que acabo de ver, lo aprovecho. O si no, mucho uso de referencia, mucho el amor. Me gusta mucho componer sobre el amor, las traiciones y el desamor. Y ahora regresás, es una canción que habla de eso, ¿no? Alguien que en algún momento se fue y ahora vuelve. Claro, habla mucho de eso, es un desamor intenso, así que los invito a ver el video en YouTube porque es una bomba el video y habla mucho del desamor, van a ver la historia, cómo lo va llevando, así que espero que les guste. ¿Cómo sigue el camino del año? ¿Hay shows, presentaciones, tenés ganas, tenés tu banda, vas solo con tus pistas o tu guitarra, tu piano? El 21 de septiembre vamos a estar presentándonos en José C. Paz, vamos a estar cantando con el polaco, qué personaje, así que espero verlos ahí, vamos a estar de la mano con mi manager Maxi, así que los espero, los espero. Va a haber fiesta. ¿Y cómo se vive ese momento del encuentro con el público? Porque te tocó atravesar la pandemia también, hiciste muchas canciones. Como todo, la pandemia aproveché y aprovechamos con toda la gente que está ayudándome, aprovechamos para componer, para buscar nuevas ideas, nuevas ideas musicalmente. Y como todo, la pandemia fue un destrozo y un freno que tuvimos para todo tipo de rubro. En mi caso, yo estaba haciendo muchos shows en Polo Límite, se me complicó, se frenó todo y lo aproveché más que nada para perfeccionarme, conocerme un poco más y más que nada perfeccionarme. Aproveché para perfeccionarme y nada más. CM se ve en toda Argentina, pero como te digo, toda es toda, desde el rincón más chiquitito de nuestro país. Tenemos muchos años de estar haciéndole compañía a la gente y presentando siempre nuevos artistas y a los consagrados también. Hablales para que te sigan, a dónde, así te conocen un poco más y te acompañan porque es lo que se necesita. Vos haces canciones con mucho amor, ahora hace falta que ellos te den ese amorcito para conocer. No te falta, olvidate. Los invito a todos y a todas que me busquen en todas las plataformas digitales que quieran. Spotify, YouTube, Facebook, Instagram. Me pueden buscar con marcerroca o marcerroca.oficial. Muy bien. Éxitos y nos encontraremos ahí en la ruta de la música. Bienvenido al mundo de la música a seguir trabajando y a seguir poniéndole toda esa pasión. Muchas gracias a todos, al público de la música y vamos a dar lo mejor.